Agradezco la oportunidad que en esta glosa se me permite informar y que ustedes conozcan el funcionamiento y la situación que guarda el eje Zacatecas justo del sexto informe de gobierno. Deseo iniciar mi intervención en esta comparecencia detallando el sentido social y humano de las políticas públicas implementadas por el licenciado Miguel Alonso Reyes, gobernador del Estado, en beneficio de la población y como prioridad, otorgar una mejor calidad de vida a las personas que se encuentran en condiciones de vulnerabilidad. Por tal motivo, se diseñaron las estrategias, programas y acciones acordes a las necesidades diagnosticadas en cada uno de los rincones de la entidad zacatecana. Con la implementación del programa SUMAR, situamos a la ciudadanía como eje principal, comentar que el programa SUMAR es exitoso gracias al trabajo conjunto de los tres órdenes de gobierno y la comunicación permanente con los sectores sociales, permitiendo unificar criterios y eficientar acciones, teniendo como objetivo garantizar la inclusión y el bienestar de la pobreza. El eje Zacatecas justo se estableció como el objetivo primordial de disminuir la pobreza y marginación social existente en el Estado y proporcionar a todas y todos los zacatecanos las oportunidades sociales, educativas, de salud, culturales y de deporte necesarias para alcanzar su pleno desarrollo. En seis años de buenos resultados, a más de 45 mil niños se atendieron con desayuno diario y un universo de 38 mil personas entre mujeres embarazadas, adultos mayores y niños recibieron canastas básicas. Y también 53 mil personas en desamparo recibieron despensas periódicas. Destinamos 211 millones de pesos para la atención de 15 mil madres jefas de familia y 3 mil adultos mayores a través de los programas, sumando a las madres zacatecanas y sumando a los abuelos. Las personas con alguna discapacidad también fueron atendidas con la dotación de aparatos ortopédicos, tanques terapéuticos y vehículos colectivos equipados con mecanismos de acceso. En un tanto mejor estado en cobertura de educación básica, éramos el 12. En educación secundaria nos movimos del 24 al 8 y en media superior del 29 al 9. En lo que se refiere a la infraestructura, para la educación construimos 7 mil obras con una inversión superior a los 2 mil millones de pesos. Casi 5 acciones educativas por cada día convencidos de las bondades de las escuelas de tiempo completo, las incrementamos de 29 que había al principio del mandato de Miguel Alonso a 900 hoy en día, 31 veces más.